El camino temático de las colonias judías santofecinas abarca las localidades de Palacios, Las Palmeras, Morigotes y Moisésville. Al llegar a Moisésville, la Villa de Moisés, la Jerusalén de Argentina, la cuna del cooperativismo y de la integración, modelo de convivencia en la diversidad cultural, te estarás adentrando en la tierra de los gauchos judíos. El primer cementerio judío del país, sinagogas, museo histórico, casas colectivas, restos arqueológicos, edificaciones asombrosas, todo a pocas cuadras. Allí donde se mezcla lo urbano y lo rural, las mixturas judeo-cristianas y los aportes criollos, italianos, judíos, junto a otras minorías. La experiencia de conocer este lugar único se transforma en un viaje especial a través de la pampa gringa. La historia de Moisésville En Moisésville, los turistas pueden recorrer las salas del Museo Comunal, las calles donde comenzó la epopeya de los inmigrantes, donde viejas casas se mantienen custodiando legados, descubrir personajes y disfrutar de los talleres comunales de danzas tradicionales israelitas, folclore y teatro, o degustar de los manjares de la gastronomía típica. Visite Moisésville, poblado histórico. Moisésville, la villa de Moisés. Moisésville, la villa de Moisés. Gracias.